Bien, como les anuncié al principio, hoy tenemos un invitado. En este caso estamos con el doctor Iván Pérez Morelli, pero bueno, que hoy viene, podríamos decir, en calidad de concejal. En calidad de concejal. Exacto, exacto. Bueno, Iván, muchas gracias por estar con nosotros. Primero, buen día. Buen día, Eli. Bueno, buen día a todos los vecinos, a los televidentes. Agradecer la invitación por estar acá. Y bueno, como siempre, una alegría poder compartir, poder difundir. Así que estamos acá. Bueno, muy bien. Queremos que, obviamente, nos cuentes un poco sobre la actualidad de nuestro partido. Bueno, como concejal, cuál es la mirada del bloque que tiene con respecto a esto. Y bueno, ¿qué están haciendo exactamente ahora los concejales? Bien. Ahora, bueno, estamos en un momento muy importante porque estamos trabajando sobre lo que es la rendición de cuentas. Es decir, es el proceso en el cual se evalúa el presupuesto, la ejecución presupuestaria, en este caso del año 2023, ¿sí? Si bien nosotros en ese momento no estábamos, es un presupuesto municipal que nosotros no votamos ni discutimos, pero obviamente como concejales, como bloque, tenemos la obligación de cerciorar, de poder observar cómo se ha ido desarrollando el mismo. ¿Y qué encontraron hasta ahora, por ejemplo, en esta rendición de cuentas? Bueno, reiteramos, ¿no? Hubo un presupuesto en el año 2023, que si bien ustedes no fueron parte, pero bueno, ahora está esa rendición. Me imagino que en esa rendición se ven detalles de los gastos, por ejemplo, que se realizaron en el 2023. Totalmente. Para que el vecino entienda, obviamente hay, obviamente con las carpetas, con los diferentes informes, los diferentes departamentos y direcciones de la municipalidad, en el cual relatan, informan lo que se fue haciendo. Bien. Asimismo, de contaduría, a la vez uno va a las diferentes áreas como para poder pedir informe, y a la vez también tenemos un sistema que es provincial que se llama el RAFAM, que es donde es el sistema contable como para que la gente lo entienda, en el cual consta también proveedores, ventas, que es lo que se va haciendo. Entonces nosotros vamos tomando, en este caso, como realmente es un trabajo muy arduo, vamos tomando diferentes elementos como para poder ir evaluando, pero también estamos haciendo mucha evaluación con los equipos, lo que es los procesos y los procedimientos que va llevando la municipalidad adelante. Por ejemplo, en el caso de compras, en el caso de lo que es, bueno, hacienda, parte de legales, vamos llegando acá a uno de esos lugares. Bien. O sea que tienen acceso, por ejemplo, al gasto que se realizó desde el municipio, en cada dirección. Sí, en realidad, a ver, el acceso es parcializado porque uno tiene que ir a buscarlo, la cantidad de movimiento hace que, eso va a ser una de las cosas que vamos a plantear de cara a futuro, que la rendición de cuentas se pueda ir haciendo paulatinamente y poder tener un acceso a control durante todo el año, para no llegar a este momento y hacerlo todo junto. Exacto. Realmente es un trabajo muy difícil porque además, por ley, el Ejecutivo Municipal tiene un plazo para poder elevar la rendición de cuentas y una vez que tenemos que lo eleva, el plazo se vence ahora el 31 de mayo, que nosotros tenemos como consejo para poder evaluarlo y para poder llevarlo adelante. Sí, para poder hacer la rendición de cuentas. Entonces, estamos dentro de los plazos legales, pero yo creemos que lo más saludable sería que ese ejercicio de control de poder ir evaluando se pueda ir haciendo durante el año también. Más paulatinamente. O sea, ¿qué quiere decir que ustedes tienen un determinado tiempo para evaluar todo lo que pasó durante el año 2023? ¿Puede ser que en ese tiempo haya algo que lo dejan pasar o se toman el trabajo real? Tratamos nosotros de buscarlo lo más que se pueda, pero es un trabajo arduo. O sea, se nos pueden escapar un montón de cosas. Es la realidad. Ok, ok. Y tienen un plazo para terminar. Sí, ahora el miércoles de la semana que viene se hace la sesión en el consejo, en el cual se hace la rendición de cuentas y se aprueba, se desaprueba, de acuerdo a lo que estamos. Entonces, cada uno de los bloques vamos a exponer, o sea, el bloque oficialista va a exponer la rendición de cuentas. Y los diferentes países son unas sesiones bastante largas. Sí. Y cada bloque vamos a exponer lo que estuvimos viendo y lo que estuvimos investigando. Ok, o sea, que puede que en esta sesión, que como bien decías vos, se va a dar la semana que viene, haya en algo que no estén de acuerdo, o que digan, bueno, pueden decir, bueno, ¿por qué se gastó tanto en esta dirección o en esta actividad? A ver, generalmente lo que es la parte de eso, puntualmente, ¿qué es lo que se gastó? Viene del presupuesto, es decir, en el presupuesto se estipula... ¿Para qué se va a gastar? Exactamente, y después, bueno, hay diferentes ampliaciones y todo, que son una cuestión más técnica. Pero la rendición de cuentas, es decir, ¿cómo se llevó adelante ese presupuesto? ¿Cómo se ejecutó? Entonces, ahí la discusión va a estar sobre eso. No sobre... ¿En qué? En qué, porque ya eso es parte del presupuesto. Ya está votado, ya está aprobado y ya está ejecutado. Exacto. Entonces, ejecutado quiere decir que ya se llevó adelante. Sí, totalmente. Lo que nosotros llevamos, lo que tenemos que controlar es que efectivamente se haya llevado adelante de acuerdo a las condiciones, a las licitaciones, que se hayan llevado los comprobantes adelante, que efectivamente se haya hecho. Bien. Son diferentes elementos. ¿Nos podés adelantar, por ejemplo, si el bloque de la libertad avanza hasta hoy, hoy viernes, dice, bueno, en esto no estamos tan de acuerdo, o vamos a plantear esto en la sesión, o todavía no hay nada concreto? No, tenemos cosas concretas, hay cuestiones que obviamente las vamos a dejar para el miércoles por una cuestión de trabajo de bloque. Claro. Estamos viendo que hay cosas, por ejemplo, para que no sea que todo es negativo, estuvimos ayer en compra y la verdad que en el área fuimos muy bien atendidos y evacuaron todas nuestras dudas, así que... Bien, bien. Bien, fue un muy buen trabajo. No hemos tenido la misma suerte en otras áreas, pero bueno, eso ya es parte también de nuestro trabajo que tenemos que informar y plantear el día de la audiencia. Obviamente siempre hay un montón de cosas para mejorar, pero sí, encontramos cosas que estamos a favor, o sea, en realidad no es que estamos a favor, que vimos que se hicieron conforme a derecho, y otras tantas cosas que creemos que se necesita muchísimo. Y necesitamos trabajar mucho más la transparencia, porque obviamente cuando uno va a hacer la rendición de cuenta, tenemos que buscar en las cajas las diferentes cuestiones, papeles, y hoy en día nosotros tenemos, hay diferentes municipios y diferentes instituciones donde todo ya es digital, con lo cual no necesitaríamos ir ahí para poder controlarlo. Tenemos que también empezar como comunidad y como dirigentes a velar por una modernización de todos estos sistemas, más allá de los que ya se están haciendo, de lo que están planteando, porque facilita el trabajo de todos. Sé que a veces es difícil apuntarse a un cambio, pero... Se había planteado en otro momento, me parece que en campaña, no recuerdo si de tu bloque, pero en la campaña se había planteado el hecho de la digitalización, ¿verdad? Nosotros siempre velamos por lo que es la modernización del Estado, porque en definitiva lo que hace es que tener un Estado muchísimo más eficiente, que repercute en un mejor servicio para el vecino, y que en definitiva también son menor cantidad de recursos que se van a gastar para poder llevar adelante toda la implementación de tecnología que podamos hacer, expediente electrónico, medios de pago... Bueno, nosotros tenemos... Cruce de datos, tal vez. Hay cruce de datos actualmente, pero... Totalmente, pero la digitalización permite que, por ejemplo, nosotros desde cualquier sistema, por ejemplo, el RAFAN ha sido un gran avance. ¿Qué es exactamente eso? El RAFAN es un sistema que viene de provincia, en el cual permite con diferentes pestañas, lo quiero hacer lo más sencillo posible, por eso lo cuento como para que el vecino lo entienda, que este sistema es un sistema contable, en el cual se tiene que llevar adelante, es como cuando uno tiene que llevar adelante, por ejemplo, anotar quiénes son los proveedores, cuáles son las facturas, todo eso está digitalizado en el sistema, pero nosotros como concejales no tenemos un acceso libre y restricto, porque obviamente eso se maneja desde el Ejecutivo. Nosotros podemos llegar como a decir, bueno, lo vemos, lo controlamos, y lo hicimos en este tiempo donde se hizo la rendición de cuenta, donde se elevó y la tenemos que tratar nosotros, que es un plazo más o menos de un mes y medio que fue, pero que recién, por ejemplo, la visita a las áreas las tenemos desde la semana pasada. Por eso estamos tratando, en un sentido de más, de eficiencia, de que todas las herramientas de control las podamos, no esperar a llegar hasta el final. Si no, hacerla durante el año o por los trimestralmente. Exactamente, exactamente. Más allá que la ley, a ver, no quiero decir que no lo estén hasta el municipio, se está manejando tal como lo establece la ley orgánica de municipalidad. Entonces, no puedo decir, es ilegal lo que están haciendo. No, no, no. Está bien, pero creemos que sería como un gesto de buena fe poder tener acceso a información antes del año. Exactamente. Ok. Exactamente. Me dijiste cuál es la mirada del bloque de la actualidad, de Salto, qué proyectos tienen como bloque, digo, qué están haciendo por y para los ciudadanos. Bueno, estamos trabajando bastante, por suerte, la verdad que muy contentos con el equipo, seguimos formando muchos equipos de trabajo. La verdad que uno se siente orgulloso con la gente que nos está acompañando porque se han comprometido muchísimo. Esto, por ejemplo, lo que es la rendición de cuentas lleva mucho trabajo, muchísimo trabajo, que lo que el vecino sepa, es ir en horarios. Obviamente, tenemos la gente que nos conoce, sabe que cada uno tenemos nuestro trabajo, los que están en el bloque, y hay que buscar tiempo entre familia, el trabajo, las obligaciones, porque también siguieron las diferentes obligaciones del Consejo de Liberantes. Entonces, este mes, este periodo, nos ha consumido bastante lo que es la rendición de cuentas, pero ya venimos trabajando en el tema de lo que es, nos preocupa obviamente lo que es la seguridad vial, estamos trabajando mucho, ingresamos dos proyectos para la incorporación de semáforos en la calle en España, en lo que sería la intersección con Suipacha y Luis Traverso. Ok. Ahí que es una, para los vecinos que conocen, que circulan, saben que es una zona muy complicada. Ajá. Y a la vez también, un semáforo, pedimos también para hacer un semáforo de giro, en lo que es Doctor La Trubese y Mitre. Ok. Así que, porque nosotros estamos viendo, cuando uno se dirige desde, sería, desde calle Dardo La Falce, hacia el Trocha, el último giro hacia la izquierda, pues está prohibido girar a la izquierda, salvo que haya un semáforo que te lo habilite, está en San Martín. Claro. Entonces, desde San Martín hasta Calle Salta, es como un trecho bastante largo, y lo que hace que, bueno, los que van circulando tendrían que volver a girar por 25 de mayo para poder girar, pero hay una realidad que también el acceso hacia el lado izquierdo es necesario. Claro. Entonces, poner, entendemos que poner un semáforo ahí facilitaría muchísimo, lo estuvimos analizando, facilitaría muchísimo, y es un proyecto que ingresamos. Bien. A la vez también ingresamos un proyecto en el cual, como quizás varios vecinos lo puedan ver, es que lo que sea para los trabajadores municipales, la obra social IOMA, para que pueda ser optativa. Nadie está hablando de que se les deje sin obra social, esto lo quiero dejar muy claro, sino que darle una herramienta más al municipio para que pueda celebrar convenios con otras obras sociales, con diferentes prepagas, en el caso que se pueda llegar. Esto estamos en una instancia todavía... De proyecto. Claro. Y además es básico porque en realidad es primero garantizarle y darle una herramienta más al municipio para que la opción, para que sea una opción y que los trabajadores tengan la libertad de elegir. Pero se tiene que trabajar mucho en lo cuanto, en convenios, ¿sí? Claro. Pero quiero y vuelvo a ratificar, porque fue una cuestión que se discutió bastante, de que no implica dejar sin obra social o sin cobertura a nadie. Todo lo contrario. Es darle mayor libertad, es darle la posibilidad de elegir y darle una herramienta al municipio para que pueda lograr mejores convenios y mejores beneficios para sus trabajadores. Ok. ¿Qué pasa con... Hablando, ¿no? Justo dijiste, yo me acordé. Digo, ¿qué pasa con ANSES, por ejemplo? Sí. ¿Quién está a cargo ahora? ¿Hay alguna comunicación de ustedes como bloque? ¿Algún referente? Sabemos que, bueno, esto es a nivel nacional. Sí, no, no estamos. Porque, obviamente, provincia está Kicillof. Pero, ¿qué pasa con ANSES, con PAMI? Bien. Todos los organismos que son a nivel nacional, como se fue viendo y como lo ven en las noticias nacionales, se manejan de manera centralizada en el poder nacional, ¿no? O sea, nosotros estamos acá, como espacio de la Libertad de Avanza de Salto, trabajando en conjunto. Nosotros estamos muy en contacto con lo que son los dirigentes nacionales y provinciales de la Libertad de Avanza y nos van manteniendo al tanto de esa situación. Hoy en día, en la actualidad, lo que son los organismos nacionales no cuentan con un director local. Va a haber un nombramiento, todavía no sabemos cuándo, porque, lo vuelvo a decir, lo manejan desde nivel central, se llama así la cuestión. Lo cual no quite que la semana que viene llamen a algún representante o algo. Nosotros ya saben que los que estamos dentro del espacio tienen nuestro currículum, tienen nuestros datos, tienen todo nuestro... Podría quedar a cargo de alguna entidad nacional, alguno que integre actualmente el bloque. Sí, cualquiera de nosotros. O sea, en realidad eso es muy central, de acuerdo a lo que estamos, a las posibilidades. Llaman, entrevistan, ya tienen un conocimiento muy cabal con todos los recursos humanos con los que contamos y eso se maneja de nivel central. En ese sentido, más allá de cualquier precisión local que podemos dar, nosotros cada vez que nos van llamando, vamos prestando colaboración con lo que nos necesitan. Es decir, buscar un lugar, ayudar a llevar algo, ayudar en una mudanza. Si necesitan que le mandemos eso, nosotros en su momento, ya en diciembre, enviamos los currículum correspondientes de todos los miembros que nosotros tenemos de la Libertad de Avance, que estarían en posibilidades de poder asumir en los cargos, porque bajan, tienen ciertos requisitos, es decir, tener conocimiento. Está mal que vaya cualquier persona que no sea idónea para eso, porque en definitiva es un servicio público que hay que prestar. Pero todas las personas que asumimos este rol, estamos dispuestos a tener que dar el servicio público. Vos sabés que, bueno, obviamente todas las decisiones que tomen a nivel nacional reprimeten directamente en el pueblo, del cual somos parte. Y ustedes como representantes de esas decisiones, son representantes a nivel local, ¿se encuentran en la calle con algunos disgustos o descontento de la gente con respecto a las decisiones a nivel nacional? Digo, por ejemplo, en jubilados, en la inflación, que obviamente es un tema que siempre fue muy difícil en nuestro país, por lo menos en los últimos años. ¿Con qué te encontrás vos? Bueno, yo antes que nada, realmente en ese sentido sí agradecer, porque los vecinos, cada vez que podemos charlar, saben distinguir bastante entre cuál es nuestra incidencia local y cuál es la incidencia nacional. A nivel nacional encontramos, como todos, y como nos ha pasado, que estamos en una situación muy difícil, todos lo saben, digamos, con una economía a punto de colapsar, con una hiperinflación, que quizás los que tienen más años que uno sabe lo que eso significa y el peligro que eso acarreaba. Tenemos, creo que la mayoría de la gente bien entendió que estamos con un presidente que está cumpliendo lo que dijo que iba a ser, no dijo que iba a ser fácil, la verdad que la primera vez que alguien no nos mintió, o sea, dijo que iba a ser duro, que iba a ser difícil. ¿Te parece que cuando él dijo que los problemas que hay en la Argentina los iba a pagar la casta, te parece que lo está pagando la casta? Sí, se está haciendo un trabajo muy importante, como pueden ver, con el tema de comedores, con el tema de lo que es capital humano, está siendo, estoy viendo, constancia, y nosotros acompañamos también información tanto a nivel local como regional, estamos colaborando, esas son las colaboraciones que te decía que nos suelen hacer pedir requerimiento, desde comedores que no estaban registrados, de personas que estaban percibiendo beneficios que no estaban en condición de hacerlo, cajas particulares, es decir, cajas, es decir, dinero, que percibían particulares por servicios que no daban, cooperativas que son fraudulentas, falta de rendición de cuentas, no en este caso puntual de salto, pero sí, por ejemplo, el caso de, estamos trabajando mucho en lo que es la sección electoral también, que sería también la parte de San Nicolás, Bradero, Ramallo, hay diferentes localidades en las cuales los municipios, por diferentes horas, no han rendido cuentas, entonces... ¿Y a nivel local, qué pasa con los comedores? ¿Los han recorrido? ¿Has estado viendo la situación? Estamos recorriéndolos, acá en Salto no tenemos comedores que dependan directamente de Nación, muchos son provinciales y tienen asistencia también de la municipalidad, lo estamos relevando de a poco, obviamente el trabajo lo estamos haciendo muy... ¿Son muchos los comedores de Salto? Hay varios, pero no son... pensamos que había más, nos enteramos que había varios comedores de vecinos, vecinos que estaban funcionando como comedores, pero que estaban cerrados, exactamente, que no estaban... porque también tiene que anotarse en lo que es en el Registro Nacional... Claro, claro. ...para poder seguir percibiendo la ayuda nacional, pero no, la mayoría de los de acá de Salto están a través de la... por ejemplo, que yo le caso de la escuela, Dirección General de la Escuela... Sí, lógico. ...lo que son los comedores municipales que están a través de la municipalidad y de la provincia, no hemos... en eso hay que ser sincero, no hemos encontrado irregularidades ni cuestiones, pensamos que había más, por lo que teníamos, pero nos fuimos buscando y enteramos que hay varios que estaban ya tan cerrados. Ok, ok. O sea que quiere... ¿Y hay muchos chicos actualmente en los comedores que están funcionando? Sí, no nos permitieron entrar a hacer un relevamiento, tratamos también como por una cuestión de no incomodar a las personas que están llevando adelante su trabajo, porque a veces se sienten que los estamos evaluando, controlando, y bueno, a ver, tampoco nosotros tratamos de ser... de no ser invasivos con eso, obviamente de poder cumplir con el rol que nos dio la sociedad, pero de manera satisfactoria, tenemos informaciones parciales, estamos tratando de ir buscando, porque bueno, una de las cosas que nos encargan de hacer es ese relevamiento de comedores, y la mayoría, por eso digo, dependen de la órbita de provincia, de la órbita de municipios, no tenemos acceso. O hablaste de algunos proyectos, y hablaste específicamente de semáforos, si hay algún otro proyecto que hayan presentado para nuestra ciudad, por ejemplo, ¿les interesa la situación de la calecita? Mirá, de lo que es... A ver, el tema vos decís del nombramiento como de interés público. No sé, la calecita, por ejemplo, vemos que siempre cuando pasamos por allí, estoy hablando de la calecita enorme, Esa es la enorme, la que hemos ido todos. No, la que está bastante destruida actualmente. Sí, sí, sí. Y tal vez se puede hacer algo, no digo una megahora, pero tal vez algo que quede un poco más prolijo. Sí, bueno, a ver, yo creo que el tema de lo que había sido la calecita en su momento previo a lo electoral que habíamos hablado, estaba todavía como espacio público. Claro. Y así, hoy en día hay una calecita funcionando, con lo cual la función, lo que está aquí está, está el pato. Así que lo hace muy bien también. En la diagonal. Exactamente, la que está en la diagonal, a la cual también asistimos mucho con mis hijas. Obvio. Así que es muy lindo, pero sí, lo que es el tema se pueden tomar, lo que es de espacios públicos. Claro. No habría problema, nosotros estamos a disposición como para poder verlo. Tendríamos que evaluar nosotros, nosotros junto con lo que es la parte del municipal para ver la disponibilidad. Y en definitiva también yo creo que ahí nos pasa a todos en ese sentido, como que hay un algo sentimental. Sí, seguro, seguro. Sacarlo para todos aquellos que hemos estado en la calecita es como tenemos como un liga emocional. O sea, yo creería que quizás podríamos hacerlo como un espacio, una especie de pequeña plaza como para que pueda mantenerse y hacerse. Sí, más que un liga emocional, me da un liga... Tristeza, emocionalmente, pero triste. Pero es la cuestión. Yo creo que lo podemos elevar, mirá, lo tomamos. Lo tomamos para hacerlo. Muy bien, muy bien. Sí, sí, lo hacemos porque en realidad, a ver, vuelvo a lo mismo, vamos, nosotros somos servidores públicos, vos sos un vecino de Salto como todos y estamos abiertos siempre a escucharlo. Tomo el compromiso de evaluar, de ver cómo está la situación y de poder elevar proyectos. Es más, te voy a llamar para que vos también nos comentes a ver qué es lo que vos creés que podríamos hacer, Eli, en ese lugar. Me parece que está... Vamos a tomar la idea de la gente. Un ejercicio... Sí, es que en realidad somos todos vecinos y es todo nuestro, de todos los vecinos de Salto. Esto es lo que acabo de decir, yo no es una idea mía, es una idea de un vecino de nuestra ciudad. Así que... Bueno, que si nos ponemos en contacto... No, no, pero está bueno porque de última le podemos transmitir esto a alguien que está en la función pública y que me imagino que está para eso. Bueno, pero como vos me estás planteando esto, vos me preguntás cómo lo veían los vecinos. Bueno, muchos vecinos nos plantean todas estas cuestiones. El tema del semáforo en Suipacha y España vino a raíz de lo que es la charla con los vecinos. Bien. El tema, por ejemplo, de lo que fue la preocupación ahora, bueno, por los temporales y la cuestión también con el tema de los vecinos. El avanzado, se trató también un avanzado sobre el tema de unas obras de cordón cunetas en la calle Pelliza a raíz de los pedidos de los vecinos. El Consejo Deliberante es esa la función. Tiene que estar y representar a sus vecinos para estar. Por eso no somos falibles, no somos infalibles, por lo cual todas estas cuestiones que nos vienen planteando las trabajamos. No hay ningún problema. ¿Hay recortes? ¿Tenés el dato si hay recortes de presupuesto a nivel nacional? A ver, lo que es... Porque te planteo por qué. Porque se habla mucho del bacheo de nuestra ciudad, que sabemos que, bueno, en diferentes puntos de nuestra ciudad se está trabajando, pero hay lugares en que están realmente bastante complicados. El acceso, sobre todo calles de tierra o algunos lugares de asfalto que se tiene que hacer alguna mejora o algún arreglo. Hay en la calle América, ahora me estoy acordando que un vecino también me dijo que en la calle América hay un pozo impresionante. El otro día yo pasé y ya pusieron las vallas. Pero bueno, también nos dicen que hay un recorte presupuestario a nivel nacional que obviamente hace que se dificulte mucho el trabajo que se tiene que hacer en una ciudad como esta como también hubo, sabrás obviamente, muchas obras paradas o muchas obras que no se van a iniciar directamente. ¿Qué mirada tienen ustedes al respecto? No, vuelvo a lo siguiente. Lo que es la línea nacional y lo que nosotros estamos teniendo en contacto, todas las obras nacionales que están empezadas se van a terminar. Se están terminando. La cuestión es que ha habido un gran problema como lo han visto que hay un montón de obras en las cuales se han destinado lo que se llaman obras de licitación directa o con fondos discrecionales. Eso es lo que se ha cortado. Porque como ustedes pueden ver ha habido un montón de obras en diferentes localidades y municipios en los cuales ni siquiera se han empezado. se puso el cartel y no digo que sea el caso de Salto pero hay que entenderlo todo en un contexto nacional. Nosotros no estamos solos en esta provincia y en este país con lo cual muchas situaciones fundamentalmente en lo que es el conurbano bonaerense de obras en las cuales se han mandado discrecionalmente el dinero para hacerla y nunca se han iniciado. Entonces eso hizo que todo el dinero que se llama discrecional se cortó. Se cortó porque en realidad también no hay manera de controlarlo como estamos viendo nosotros en dos meses poder controlar que es lo que se va haciendo la rendición de cuentas. Lo que es puntualmente el trabajo de mantenimiento local es del municipio por eso el municipio también metió una súper tasa súper impuesto cuando se votó el presupuesto que lo charlamos este año de más de 200% más de lo que es la inflación supuestamente para cubrir estas cosas y a la vez también todo eso fondo de coparticipación vienen de provincia entonces quizás nosotros el que debemos preguntarle es al gobernador por qué corta los fondos para el municipio para que pueda hacer los trabajos que corresponden. ¿Hay un recorte ahí de provincia? Entienden que la coparticipación o sea en realidad en realidad no recorte puntualmente sino de lo que se ha licuado con la inflación por decirlo de alguna manera es decir la baja por más de que te den un poco más o se mantenga la misma cantidad de porcentaje pero al tener menos valor el dinero repercute en menos cosas que podés hacer ahí es donde viene el supuesto recorte pero a ver la asignación de lo que son la coparticipación está dada por ley por lo cual en cantidad de plata no tenés disminución lo que pasa que esa plata vale menos por eso es que uno apoya lo que se viene haciendo que es combatir el mal de males que es la inflación si nosotros tenemos inflación galopante por más de que se suba se aumente se ponga más nunca vamos a encontrar la solución real porque si no hay estabilidad si no hay si nuestros ingresos realmente no valen por más de que nos den más nos van a seguir dando cosas que no valen y nosotros necesitamos tener cosas que sí valgan y sobre todo que nos dé previsibilidad porque como estás diciendo vos una obra o un un trabajo que vos tengas que hacer que lo tengas que proyectar a 6-7 meses hoy en día se están se están sobrevalorando y como tiene que ser o sea se están poniendo un valor mayor porque se sabe que durante ese periodo va a tener una desvalorización o sea tenemos que ya estar pensando en cómo vamos a cubrir lo que vamos a perder cuando en realidad lo que necesitamos es mayor previsibilidad y mayor estabilidad y seguridad para todos los vivos ¿qué pasa con la educación? habrás estado al tanto obviamente de esta marcha que se realizó por las universidades que no solamente fue multitudinaria a nivel nacional sino también que en lo local totalmente ¿sí? has estado al tanto me imagino totalmente es más ¿cuál es la mirada que tienen ustedes como bloque o la opinión al respecto? porque me imagino que también como bloque o como personas pueden opinar diferente al Estado Nacional totalmente no necesariamente tienen que ser de todos que sí claro nosotros tenemos la libertad que yo valoro muchísimo dentro de este espacio los que me conocen saben que yo vengo de una concepción vecinal cuando empecé a participar y que se me respeta y que la verdad que lo veo muy bien que todos podamos tener la disidencia eso yo la verdad que me viene muy bien la pregunta fue un tema que se trató en el Consejo para nosotros la educación pública gratuita y laica está fuera de discusión porque además no hay discusión está dentro de la Constitución y entonces hay un lema de este gobierno que dice que dentro de la ley todo fuera de la ley nada y la Constitución es la madre de todas nuestras leyes lo que sí a ver acá hay discusión de cómo llevar adelante esa política de educación pero en ningún momento y viene muy bien para poder aclararlo se habló de cerrar la educación ¿se desfinanció la educación? se desfinanció como se desfinancia cualquier cuestión a raíz de la inflación que se viene acarreando anteriormente pero eso es que hubo seguramente una pérdida de poder adquisitivo ahora desfinanciar es directamente no financiar no pagarle pero a ver no pagarle a la escuela yo no me quiero meter en una cuestión que fue de público en cuestión pero a ver lo que se fue acordando se fue pagando creo que ahora esta semana volvieron a hablar ya creo que es con la UBA de que tuvimos en ese sentido no desconozco los alcances porque lo que digo estoy muy metido en lo que es el trabajo local este es el último tiempo no estoy tan al tanto de las noticias nacionales pero sé que la UBA percibió el dinero y hasta llegó a un aumento con lo cual bueno se ha manejado uno es producto también de la educación pública y la valoro y está fuera de discusión por eso podemos llegar a discutir las políticas para llevarla adelante pero no no el fin de sacarlo por eso yo creo que el tema de financiación o el tema de querer entre comillas cerrarlo es una visión parcializada yo estoy de acuerdo igualmente que cada sector cada organismo tiene que velar por recurrir a los fondos que necesita para llevar adelante ese servicio que tiene que hacer porque en definitiva es un servicio entonces es válido yo creo que yo apuesto siempre el diálogo por lo cual me parece que tienen que resolverse y más con cuestiones que son primordiales pero sí a ver estas cuestiones sí lo que nosotros en el consejo lo hicimos y lo que realmente nos oponemos es la utilización política porque son servicios básicos son para toda la sociedad son una herramienta no hay la primera ley de educación es una ley liberal entonces no es que hay una dicotomía entre por decir una cuestión ideológica que está en contra de la educación no si la ley gratuita pública y laica fue de la época de Roca no fue de hace 10 o 20 años se vienen planteando son bases de este país que se vienen planteando hace muchísimos años más entonces es una discusión que no es tal a eso sí es a lo que yo me opongo es a la utilización política vos decís entonces que no se va a desfinanciar ni se desfinanció no no yo creo que ha habido problemas como en todas las instituciones no dije eso yo lo que estoy planteando es que a ver si hubo un desfinanciamiento el año pasado cuando no se pagó el presupuesto lo que sí si entienden a ver como entienden porque eso lo sabe mejor cada institución cuál es el dinero que necesita y por qué no se llegó a ver el conflicto fue en realidad porque no se llegó a cubrir el dinero que se estaba reclamando porque entendían que ese dinero era justo para poder funcionar el gobierno entendía que tenían una ley que tenían un presupuesto de cierto de cierto monto y cumplía con eso porque la discusión no fue en que no se pagó sino que no se llegó al monto ahora parece que sí por eso vuelvo la explicación lo que pasa es que es una cuestión también muy se ha utilizado como una bandera de lucha cuando en realidad no es tal porque es un tema que está es como a ver si nosotros hablamos acá de seguridad de lo que es tránsito de lo que es educación de lo que es economía todos vamos a querer que vaya para adelante y que nos ayude a todos discutiremos la manera de cómo lo hacemos pero no el fin que es que estemos todos mejor entonces yo cuando ya hay intereses en el medio y va a complicar la discusión porque entiendo a ver vos me preguntás a mí Iván Pérez Morelli que opinás y si la educación tiene que ser pública tiene que ser accesible tenemos que dar mayores medios nosotros acá todo lo que ha sido de políticas locales lo hemos aprobado ok entonces no entendemos esa discusión de ponerlo a nivel local hablo a nivel local bueno todo lo que se ha propuesto lo hemos aprobado o sea son una oposición no tan opositoria no somos opositores nosotros somos representantes de nuestro pueblo y de lo que nos votaron ok no tenemos esa filosofía de ponernos en contra de algo no nosotros votamos de acuerdo a lo que nosotros entendemos mejor para hacerlo hay cosas que vienen que son necesarias para poder avanzar con nuestro con lo que son las diferentes obras las diferentes derechos del vecino y nosotros no estamos en contra no somos la contra les vuelvo a avisar nosotros estamos porque además es lo que les vuelvo a decir nosotros estamos armando equipo de trabajo y estamos gestionando porque también nosotros al corto plazo aspiramos yo entiendo que nosotros a través del consejo deliberante gobernamos gestionamos y aspiramos a seguir gobernando y gestionando mucho más ¿qué mejorarías a nivel local? muchas cosas es un poco lo que estamos velando un montón de cosas principalmente ahora usted de seguridad de tránsito a ver los temas son los que cualquier vecino salimos obviamente no es que las obras son parte del mantenimiento y son parte del funcionamiento normal un municipio o cualquier estado no puede no funcionar si no tiene no tiene el mantenimiento básico las obras la inversión pero nosotros también esas obras esa inversión tienen que estar mirada hacia un norte hacia un futuro hacia un salto más pujante más creciente con más acceso con mejores con mejores oportunidades para erradicación tanto de empresas de afuera como empresas locales nosotros tenemos un grupo nosotros de emprendedores locales que realmente le ponen el pecho terriblemente ustedes pueden no quiero personalizar para no sentir pero hay un montón salgan un poco a recorrer y vas a ver que este es de acá es de fulano es de mi vecino de gente que le aportó el lomo y que necesita que en realidad el estado le brinde mayor seguridad tendríamos que nosotros a ver una de las cosas que mejoraríamos es menos presión fiscal ya lo discutimos en su momento ya lo planteamos ya la gente lo sabe votamos en contra del presupuesto porque nos parecía que era excesivo las tasas municipales esa sería la cuestión la primera cuestión de manejar de buscar recursos legítimos para que el estado no tenga que estar exprimiendo a las personas que tienen que pagar que además sabemos que es un porcentaje no es el 100% que paga las tasas municipales histórico que hay un porcentaje de personas que pagan y otro porcentaje y este año yo calculo que va a ser muchísimo menos pero a ver tenemos que tratar de apuntar hacia un estado muchísimo más eficiente para que todo eso sacarle la pata de encima al vecino es decir que no siempre tengan que pagar los mismos que no tengan que pagar montos excesivos que sea más fácil que todos los servicios sean de mayor acceso de tratar de buscar una modernización en el estado es decir donde no tengamos que mandar a un vecino a que tenga que ir volver volver a ir para hacer un trámite es decir que todos si hoy estamos en la era digital todos tenemos una computadora a mano que es nuestro celular aplicaciones poder acceder poder mejorar nosotros lo que es el tema de lo que es la publicidad de los actos de gobierno es decir nosotros siempre eso planteamos es decir que todo lo que se haga porque por ejemplo si ahora yo le planteé a los vecinos no sé si todos tuvieron acceso a la discusión que nosotros tuvimos con respecto a la educación que es lo que acabo de decir que lo dijimos ya hace cuando fue lo de la marcha un mes y medio bueno lo que estoy diciendo ya lo dijimos ahí y que el vecino pueda saber cuál es nuestra postura cuál es la postura del consejo del liberante porque el consejo del liberante son los representantes del pueblo directo nosotros estamos ahí por el voto popular de la gente entonces tienen que saber qué es lo que pasa ahí por otro lado a ver el tema de lo que es seguridad nosotros en ningún momento pusimos trabas para nada de lo que se ha relacionado con política de seguridad sino todo lo contrario entendemos que las cámaras una de las cuestiones que planteamos en campaña que creo que tendríamos que llevarla adelante cuanto antes es el tema de la realización de un mapa del delito en saltos mapa del delito mapa de infracciones mayores controles en los accesos de nuestra ciudad con nuestros efectivos que nuestras instituciones de seguridad cuenten con mayores medios eso es es un algo ineludible porque si no tienen con qué hacer su trabajo no lo van a poder hacer mayores capacitaciones ¿Tienen ustedes por ejemplo o has tenido vos Iván personalmente algún tipo de comunicación o de acceso por ejemplo no sé digo a monitoreo a la Secretaría de Seguridad informalmente sí informalmente sí informalmente sí tratamos de yo trato de estar en contacto con todas las personas que trabajan dentro del municipio de manera informal también como para que no o por lo menos los datos ¿no? la información al respecto sí me las dan informalmente porque decir no tenemos acceso es lo que vuelvo a decir eso tendría que ser no solamente acceso para un concejal sino acceso para todas las personas que poden decir che yo quiero saber que por eso un mapa del delito te permite saber eso es decir che cuántas infracciones hicieron cuál es la zona donde hay mayor cantidad de robos qué tipo de robos hay qué medidas se tomaron de prevención todo eso tiene que ser de libre acceso para que lo puedas consultar vos para que lo pueda consultar yo porque con esa información se pueden tomar decisiones no es solamente para evaluar o buscar dónde está el problema no si no tenés información si no tenés datos no podés tomar decisiones ¿cómo yo sé dónde tengo que asignar mayores recursos si no tengo en claro dónde es la zona que tengo mayor inseguridad mayor violencia con lo que ha pasado los hechos delictivos de tránsito porque en realidad hay muchos hechos que son delictivos ya sabemos cuáles son las zonas calientes entre comillas pero tenemos un mapa de decir cuántos accidentes pasan por mes cuántos robos hay por mes no hay estadística decís vos es que no no las hay no las hay de manera pública ok pero es que sirve también para la función ¿tenés buena comunicación o buena conversación por ejemplo con el ejecutivo? la necesaria nada más para poder cumplir con nuestro trabajo ok y ustedes entre los concejales más allá de que sean de diferentes bloques muy bueno el consejo de liberantes es bueno porque nosotros necesitamos constantemente estar nosotros tenemos dos sesiones por mes es decir que son los segundos son los segundos y cuartos meses los cuartos miércoles del mes a la vez trabajamos en comisión en la semana anterior y la misma comisión en la semana así que estamos constantemente en contacto más hoy a mañana estuve en la municipalidad y nos encontramos con los diferentes concejales de los bloques y vamos planteando los temas si yo voy a la municipalidad cualquier día ¿los encuentro a ustedes como concejales ahí? sí ahora sí y nos vas a encontrar cada uno tiene nosotros tenemos oficinas a lo cual aprovecho a hacer la invitación ahora en este momento lo único que sí les pediría después del miércoles que tenemos la rendición de cuenta que estamos por todas las oficinas dando vuelta pero sí tenemos en el tercer piso hay una oficina de los tres bloques los tres bloques tienen oficina y he visto una escalera bastante incómoda demasiado esa es una esa es un bueno pero esa es una de las cosas que estuvimos trabajando bastante y que se viene ya si querés como una para una primicia de lo que estamos viendo del tema de la accesibilidad pero no solamente para personas con discapacidad porque pareciera que si no che una rampa o un ascensor es para solamente personas con discapacidad ¿no? y la accesibilidad me explicó alguien que sabe mucho del tema de discapacidad de acceso que es para toda la comunidad que todo ese acceso que todas esas medidas se tienen que hacer y hay es más Salto tiene ordenanza en la cual se establece el acceso y la facilidad de las personas con discapacidad como una política pública la tenemos que llevar adelante ah muy bien entonces en ese sentido obviamente cuando hablamos por ejemplo solemos ir nosotros a hablar con los vecinos que sabemos que no tienen movilidad como para poder pero el vecino que pueda es interesante que sepa que estamos ahí que puede hablar que puede acercarse realmente en ese sentido tengo que reconocer que están todos los concejales comprometidos me los cruzo a todos y entre ustedes ustedes la libertad avanza en Salto ¿se llevan bien? si nosotros si ¿cuántos integrantes tienen hoy? integrantes que trabajan nosotros el bloque nosotros del bloque somos tres porque en realidad los dos concejales y el secretario del bloque esa es la función después tienen un lugar de encuentro o tienen más cantidad los simpatizantes de sí simpatizantes hay un montón lo que tenemos gente que están trabajando nosotros trabajamos por diferentes equipos de trabajo es decir tenemos lo que es juventud tenemos después por ejemplo lo que es la parte de lo que nosotros ahora hay una hay lo que se llama escuela de formación de dirigentes a nivel provincial el cual está basado en tres ejes que es economía que es educación y gestión con lo cual también cada uno de los miembros que pueda participar o cualquier vecino que quiera participar lo incluimos y se van dando cursos hoy viernes a la tarde tenemos un curso sobre administración pública muy bien ¿dónde les dan esos cursos? por Zoom por Zoom sí, sí, sí porque es para toda la provincia así que bueno por ejemplo hace 15 días 21 días tuvimos un curso de rendición de cuentas que era solamente para concejales ayer hubo un curso de capacitación de consejeros escolares también que lo podían hacer todos y vuelvo vos has preguntado dónde nos estamos juntando nosotros ahora ya tenemos estamos consiguiendo una nueva sede así que en breve vamos a estar informando muy bien muy bien y bueno y vos me preguntabas para no dejarte en la pregunta tuvimos un encuentro la semana pasada en Arrecife de la sección electoral y de los que fuimos nosotros fuimos 30 personas de acá de Salto como dirigentes que sería el equipo estable por decir de alguna manera entre algunos que pudieron ir otros que no van sí, sí, sí o sea que representantes sí, hay sí, es más hay muchas ganas de laburar y es lo que vuelvo a decir que el vecino se quede tranquilo que es un compromiso que nosotros lo que asumimos y esto también a nivel personal la vocación que uno pone en esto es desinteresada y sobre todo para llevar a Salto lo mejor posible así que no aspiramos solamente a una cuestión electoral sino hacer una una alternativa de gobierno y a seguir gestionando como lo estamos haciendo excelente bueno con ese mensaje al vecino quiero terminar muchísimas gracias Iván por estar con nosotros has respondido todo así que bueno un 10 y no le digo nunca antes a nadie obviamente que vamos a de qué vamos a hablar así que bueno muchísimas gracias nosotros nos vamos a un pequeño corte o vedito lo que quiera el operador y volvemos enseguida a un pequeño corte